Vamos a la noticia, a la sangre, a lo que a usted le gusta, el chisme. Porque el chisme es vida. Bueno, aquí le adelantamos todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Miren esta foto, atención, tenemos fotos de Mayeli. Mayeli que está con Jesús Mendoza en pareja con este hombre a largas horas de la noche en un hotel casino de Temécula. Ahora, algunos dicen que fue a comprar unas gomitas, no quiero decir qué es. Y estaba con este señor, compraron muchos cigarrillos, ella se la veía nerviosa y de mal humor. Y estas fotos en Temécula, esto la opinión lo replicó. Y por supuesto, este paparazzi los agarró a esta señorita que esconde la cabeza. Pero miren, el señor se da cuenta de que es un paparazzi los está sacando. Tido la palabra en esta mesa redonda de ejidatarios. ¿Qué? Pongan la foto del susodicho. A ver, ¿quién es? ¿Sí o no, comadritas? Está guapetón. No, bueno, está Jesús Mendoza más joven. No, ahí se dan. Pero bueno, miren, lo más importante es que vamos a tener aquí en exclusiva en Chisme No Like, si todo sale bien, comadrita no le saques, una llamada con Mayeli Alonso para que nos diga qué pasó con estas fotos, quién es él. ¿Y quién es ese señor? Ajá, exactamente. Ahora, Mayeli no puede... Pero a ver, si aunque sea un representante, o lo que es un amigo, o lo que sea, tiene que aclararlo al público porque la señora que compra, le vendió los caramelos, es Mayeli. Son las 3 de la mañana y estás ahí con alguien que no es tu pareja, estás sospechoso. Bueno, vamos a ver si es verdad eso de los caramelos. Vamos, una vez. Más adelante, no se pierdan aquí Chisme No Like. Otra, otra. Pero tiene que ser con todo el cabello, querido. Ay, perdónenlo. Es nuestro nuevo Chan. ¿Mande? Chan. Vino Jackie Chan. Jackie Chan. Hola, precioso cachetón. Estás jugando con el juguete nuevo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Mayeli Alonso está pidiendo aclarar lo que pusimos de las fotos. Con un señor que no sabemos quién es, en un hotel en Temécula. Es un hotel casino, creo, ¿no? Exacto. A ver, Mayeli está en línea telefónica en Chisme No Like. Mayeli. Hola. Hola, Seriani. Seriani, Elisa, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Acá en shock con estas fotos porque... Ay, en shock. Oye, este, fíjate que... Ay, no, pues mira, es como todo. Toda la gente ya últimamente pues me andan inventando de... Con Raimondo y Mediomondo de todo. O sea, que peleitos, que esto, que esto. Entonces, de verdad, pues esto es un amigo, es una persona que conozco. Nada que ver, o sea, para nada. Pues yo, ustedes saben que estoy con Jesús. No pasa nada. No es la primera vez que salgo a comer con alguien. Ni la última. Y no es el primero con el que salgo a cenar o a hacer algo de negocios o... Pues hay muchas cosas que se pueden hacer en una plática, ¿no? Nada más tienes que ir con alguien porque estás en romance o... Creo que se me hace como que exageran ustedes un poquito a veces. Pero Mayeli, a ver, tú eres Mayeli acá en Los Ángeles de Mayeli. Y todo el mundo te conoce y si vas al supermercado, vas al cine... O sea, vos te cuidás un poco de decir, bueno, fui a un casino, altas horas de la noche, fuiste a... No sé, ¿qué fuiste a comprar? Porque me dijeron algunas cositas del paparazzi y me dijo... A ver, dile así claramente. Le dijeron, comadre, que te había sido... Que estaban comprando condones. Ay, ay, no... ¿Eran chicles o eran...? Yo, son payasos ustedes. No, ustedes se inventan, pero cabrón... Y eran extra largas, además. No, fíjate que... Ay, se pasan, en serio, ¿eh? Ahora sí se la bañaron. No, pues fuimos a... Yo fui a comprar unos cigarros. Es que estaba yo fumando antes y tenía nada más un cigarro y sí compré uno. Y dio la casualidad que esta persona también compró algo. Pero si te fijas y si ustedes analizaran bien las fotografías, pueden ver que yo pago mis cosas y él paga las de él. Sí, pero él como que se da cuenta del paparazzi. Y sí que estabas fumando, estabas nerviosa. Fíjate que, de hecho, yo no me di cuenta. No me molesto en lo absoluto. De hecho, no me molesta que salga lo que sea porque no... No le veo nada de malo de que una persona vaya a comer o a cenar con alguien. En lo absoluto. O sea, no sé por qué los hombres sí pueden ir a cenar con 10 mujeres en un día. Y las mujeres se asustan si nos ven con un hombre. Entonces, no pasa nada. ¿Pensás que es tu archienemiga que te manda un paparazzi o algo? ¿O pensás que, casualidad, bueno, sos Mayeli y tenés paparazzis encima porque sos famosa? No, no, fíjate que no. De hecho, yo pienso como que esto fue más que nada alguien que andaba ahí y que lo mandó. O sea, alguien pues que vio en el instante, no precisamente que sea un paparazzi que me anda siguiendo. Ok. No, está bien. Y lo mandaron y ya pues le pusieron el título que quisieron. Y si te fijas, no iba sola. O sea, iba una de mis asistentes y una amiga mía conmigo. Entonces, pues no, no pasa nada. Ustedes son los chismosos. No, no, nosotros no tenemos la foto. Tan muy chisme que tienen que contar. Oye, eso te pasa, amiga, porque eres muy famosa y espumosa y la gente siempre está hablando de ti. Ay, no es cierto tampoco, comadre. Sí, oye, comadre, aquí me están preguntando en las redes sociales porque yo comenté hace rato que estaba guapetón el chico. ¿Quién es ese chico? ¿Está guapetón? No, sí está guapo y es amigo mío de hace muchos años de la Universidad de Chihuahua. Y nada, o sea, es mi amigo. Para que vean que Mayeli fue a la universidad. Mayeli, ¿qué vas a hacer el día de los enamorados? A huevo, a huevo. No la acabé, pero fui. ¿Qué tenés planeado para el día de los enamorados con Jesús? Comadre, fui el día de la inscripción y el día que me di de baja. Comadre, no digas eso. Tú dices, yo fui, yo fui. Oye, comadre, ¿y qué vas a hacer el 14 de febrero? Pues fíjate que todavía no tengo nada planeado de verdad. Creo que voy a estar con mis niños. Oye, mira, dile a Jesús que te mande de estos arreglos, comadre. Unos globos. Es de Gaby Balloons. Ve qué padres están. ¿Ya viste cómo tenemos aquí el estudio? Sí, vi que tienen bien bonito ahí, no manchen. Viste qué lindo. Oye, mucho amor. Y fíjate que los arreglan también con flores. Te voy a pasar el contacto de mi, comadre, por tú que haces tantas fiestas para que la contrates. Gracias por aclararnos esto. Comadre. A ver, después. Comadre. Ahí disculparás, comadrita. Te mando besos, abrazos a papachos y pues ven. Oigan, no, oye, espérense. Si acabé la universidad, estaba jugando. Ah, muy bien. Ah, bueno, no, porque después te va a salir otra cosa. Tu enemiga va a empezar a decir que no terminaste ni la primaria. No, que las calificaciones, que esto. Gracias, Mayeli. Besos, comadre. Te cuidan. Bye. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Chisme no like.